La mano de Dios es un símbolo del Espíritu, así lo dice en Ezequiel Porque aparecían como lenguas de fuego, yo creo que nuestra boca se quema, tenemos que hablar de Jesús Éxodo capítulo 4 Dice así, entonces Moisés respondió diciendo he aquí que ellos no me creerán Ni oirán mi voz porque dirán no te ha aparecido Jehová Y Jehová dijo que es eso que tienes en tu mano, Él respondió una vara Él le dijo échala en tierra, Él la echó en tierra, se hizo una culebra y Moisés huía de ella Entonces dijo Jehová Moisés extiende tu mano y tómala por la cola Y Él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová El Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob Le dijo además Jehová mete ahora tu mano en tu seno Él metió la mano en su seno y cuando la sacó he aquí su mano estaba leprosa como la nieve Y dijo vuelve a meter tu mano en tu seno Y Él volvió a meter su mano en su seno Y Él al sacarla de nuevo del seno he aquí que se había vuelto como la otra carne Si aconteciera que no te creyeran ni obedecieren a la voz de la primera señal Creerán a la voz de la postrera y si aún no creyeran a estas dos señales Ni oyeren tu voz tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra Y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra Ahora ya Moisés con este mandamiento va a Egipto y reúne a los ancianos Y ahí en el verso 29 dicen fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel Y habló Aarón a todas las de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés Y hizo las señales di conmigo las señales delante de los ojos del pueblo Y el pueblo creyó y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel Que había visto su aflicción se inclinaron y adoraron Aleluya Cuando estábamos comenzando ya nuestro primer año, segundo año en la fe Estábamos en una pequeña finca como a unas dos horas de Bogotá Con mi familia, con mis papás y mis hermanos Y Pati y yo nos fuimos a un rincón solos a orar Hablar con el Señor, nuestro corazón estaba ardiendo por Él Y el Espíritu Santo le dijo a Pati esta noche les voy a hablar Reúnan la familia, nosotros éramos nuevitos en la fe Y reunimos la familia esa noche y todos estábamos orando Y una cuñada mía que ellos son pastores Nos profetizó y dijo el Señor me dice que vayan Ricardo y Pati tres días al ayuno Y el Señor les va a decir lo que tiene con ustedes Inmediatamente nos regresamos a Bogotá y nos pusimos en ayuno tres días El tercer día cuando terminábamos el ayuno Dios nos habló del ministerio Recuerden no éramos ni líderes Éramos casi recién convertidos Y nos preparamos para el ministerio Tres años después comenzamos la iglesia Pasaron casi tres años, dos años y medio Sin que viéramos nada aparte de enseñar en un pequeño grupo Como iba creciendo la iglesia hasta que el Espíritu Santo nos visitó Y cuando nos envió al centro de convenciones Hacer el primer servicio de milagros Que no habíamos visto ni habíamos tenido ministerio Ni servicio de milagros cuando entramos Pastor Eduardo estuvo ahí Estuvo en ese evento en el centro de convenciones Nunca habíamos tenido milagros pastor Nunca y en ese momento que adoramos y predicamos Y empieza la unción de milagros y la gente a pasar Y oramos por ellos y a ellos caer Empieza uno a recordar la visión de años atrás El sueño, la profecía que Dios dio El llamamiento era el dedo de Dios en ese lugar Obrando cualquiera diría esto no son Ricardo y Pati Esto es dedo de Dios obrando Aleluya La unción es una dotación Que Dios le da a alguien para hacer cosas Que otros no pueden hacer Pero que la persona ungida Las hace con un propósito específico El propósito de la unción sobre nosotros Es encender avivamientos Aleluya Pero tuvimos una señal Y Dios llama a Moisés Y le dice ve y saca a mi pueblo De la esclavitud de Egipto ¿Quién me va a creer? ¿Cómo voy a llegar allá a mi pueblo Y decirle un anciano de 80 años Dios me envió para sacarlos de Egipto? Nadie me va a creer No van a creer que Dios me habló Y entonces el Señor le da la unción Y le da estas señales Y Él viene y reúne a los ancianos Y le cuenta que Dios lo llamó para esa misión Y tal vez no creían Pero cuando mostró las señales E inmediatamente se postraron y creyeron Dios si está oyendo el clamor de su pueblo Y les digo Dios si oye el clamor de esta nación Y Dios tiene los ojos sobre este país Y cuando se presentaron a Faraón Faraón no les creyó Primera señal no les creyó Segunda señal no les creyó Tercera señal no les creyó A la cuarta señal Los hechiceros de Faraón Dijeron esto no es normal Esto es dedo de Dios Aleluya El dedo de Dios El dedo de Dios Es el Espíritu Santo Es un símbolo del Espíritu Santo La mano de Dios Es un símbolo del Espíritu Así lo dice en Ezequiel Lucas dice Jesús dice ahí en el Evangelio de Lucas Por el dedo de Dios Hecho fuera los demonios Y el mismo texto en el Evangelio de Mateo Dice por el Espíritu de Dios Hecho fuera los demonios Cuando hablamos del dedo de Dios Estamos hablando del Espíritu Santo Cuando hablamos del río de Dios Hablamos del Espíritu Santo Cuando hablamos de la nube de Jehová Estamos hablando del Espíritu Santo Es el Espíritu Santo Que nos unge Esa unción Es el poder de Dios Es la presencia De la gloria de Dios Es ese equipamiento Esa dotación Que Dios le da a alguien Para hacer algo Y yo quiero decirte Dios te ha ungido Para hacer algo para Él Dios te ha ungido Y tú vas a hacer cosas Que otros no pueden hacer Aunque ellos quieran Porque no lo haces tú Sino la unción de Dios sobre ti Aleluya Hay diferentes manifestaciones Del Espíritu Pero que uno Tiene que concluir Esto es el dedo de Dios Por ejemplo Cuando alguien se convierte a Jesús El apóstol Pablo dice Que en Él también vosotros Habiendo oído la palabra De verdad El Evangelio De vuestra salvación Y habiendo creído En Él Fuiste sellados Con el Espíritu Santo Y la señal Que fuiste Sellados Con el Espíritu Es el nuevo nacimiento Eres una nueva persona Eres una nueva persona Tú dices Yo no soy el mismo de antes Desde el día Que le entregué a Jesús Es la confirmación Para ti Que naciste de nuevo Que tienes Al Espíritu Santo Cuando Él te toca Te hace una nueva persona A mí me gusta El ministerio De los alcohólicos Ministerio no Como la misión De los alcohólicos anónimos Pero Ellos comienzan Saludando En sus reuniones Mi nombre es Fulano de tal Y soy alcohólico Y estoy libre O no he consumido O lo que sea Por seis meses Un año Pero ellos dicen Soy alcohólico Porque saben Que en cualquier momento Pueden caer Pero cuando tú Naces de nuevo Y Él te hace Libre del alcohol Tú no dices Soy alcohólico Tú dices Fui alcohólico Soy una nueva persona Ya no me interesa Jesús me hizo De nuevo Soy una nueva persona Y la gente Que lo conoce Dice Este es una nueva persona Esto es Dedo de Dios Dedo de Dios Esto que pasa En esa persona Es el dedo de Dios Aleluya Y vas a querer Hablar De Jesús A la gente Con lo poquito Que oíste En el primer sermón Con lo poquito Que leíste En tu Biblia La primera semana Y yo no sé Cómo Pero nos defendemos Contándole a otros De Jesús Y defendemos Nuestra fe Y testificamos La mujer Samaritana Se encontró Con Jesús Tuvo una corta Conversación Con Él Y se volvió A su ciudad Y se ganó Toda la ciudad Para Jesucristo Porque cuando tú Tienes el Espíritu Santo Dentro de ti Hay algo Dentro de ti Que te dice Tienes que testificar De Jesús Es el Espíritu Santo Es el dedo De Dios Pero hay una unción Una manifestación Mayor del Espíritu Para los creyentes En Hechos En Hechos dice Pero recibiréis Poder Cuando haya venido Sobre vosotros El Espíritu Santo Y me seréis Testigos En Jerusalén En Judea En Samaria Y hasta lo último De la tierra Esa Esa Ese bautismo Del Espíritu Santo No tiene nada Que ver Con la conversión En Hechos Capítulo 8 Los Samaritanos Se convirtieron Cuando Felipe Les predicó Ellos creyeron En Jesús Ellos nacieron De nuevo Ellos se bautizaron Ellos iban A los servicios De Felipe Pero la Biblia Dice Pero no habían Recibido El Espíritu Todavía Hasta que vino Pedro y Juan Y pusieron Las manos Sobre ellos Y recibieron El Espíritu Porque es importante Recibir ese bautismo Del Espíritu Con esa señal De la nueva De hablar En otras lenguas Yo es como Yo creo que Porque aparecían Como lenguas De fuego Yo creo que Nuestra boca Se quema Tenemos que hablar De Jesús Por el Espíritu Que viene Sobre nosotros Cuando eres Bautizado Con el Espíritu Santo Hablas Con de nuevo Ya no solamente Como alguien Recién convertido Sino que ahora Tienes una unción Mayor Para hablar De Jesús Para enseñar Para testificar Para echar Demonios Para orar Por los enfermos Tienes la unción Él te empoderó Para testificar De Jesús Aleluya Hola Quería contarte algo Sabías que puedes ver Este y otros videos En nuestro canal De YouTube Solamente Suscríbete Y activa la campanita Para que así Las notificaciones Te lleguen Cada vez que subamos Un contenido Que sabemos Será de mucha bendición Para tu vida Tienes la unión Gracias.